El rey hipoteca Voy por la vereda Con mi que me encanta El rey hipoteca El rey hipoteca Me va a pedir el maravo Se pa' la mueve Me va a pedir el maravo El rey hipoteca El rey hipoteca El rey hipoteca Pero si copa ni zapato No se copa ni zapato Ya parece un maravá El rey hipoteca El rey hipoteca Hipotecando, coletando Traje en pie Que están hipotecas El rey hipoteca El rey hipoteca El rey hipoteca Y nadie te va a pedir el maravo El rey hipoteca El rey hipoteca El rey hipoteca Está caliente daño a poco La yuca quema la boca El rey hipoteca 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 Quien está Maraca, quema la boca, y ya no hay una frontera, cabrón, cabrón. La patata no es cabiente, la yuca quema la boca, y toda la vida no hay una frontera, cabrón, cabrón. A el que le canta, a la cara, a la saboya, a la cara, a la cara, a la cara, a la cara, a la vida no hay una frontera, cabrón, cabrón. Con ustedes, Rosa y Colón y Ville. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!